Hola mi gente linda y hermosa de este canal, yo soy Choli para los que no me conocen y hoy estamos haciendo un nuevo video en este canal. Hoy vamos a estar yendo a casa de unas amistades que hicimos recientemente. Marisa, su esposo y los niños, algunos de ustedes seguramente se acordaron. Vamos a ir a cenar, son las 7 de la noche aproximadamente y miren lo que llevo aquí. Vamos a ir a cenar pero nosotros vamos a llevar la cena. Acabo de terminar de cocinar, me bañé, me alisté y nos vamos a su casa. No les enseñé lo que estaba haciendo porque quería que fuese sorpresa. Así que nada, acompáñenos en este nuevo video para que vean cómo vamos a pasar una noche a los trinitenses. Sí, no lo llevan a ver, qué malo. Llevan a ver, no. Ya casi llegamos. Hola. Hola. Mira. Mira el video. Hola. Hola. Hola, mira que está aquí. Hola. Hola, Nathan. Nissan. Como el carro. Ya están tus amigos. ¿Dónde están mis amigos? Sí. Están en todo el mundo. ¿Eh? Todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Hola. Miren, ahí vamos a cenar en esta mesa grande. ¿Yo? El sueño de nosotros siempre. Esa no era una mesa grande así, con toda la familia. Ahora viene Luis, ven. Hola. ¿Miren? Yo estoy Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ella es Mickey Mouse, así que imagínense. Estamos esperando que Marisa se termine de bañar. Diana y yo estamos aquí. Te vamos a poner la mesa ahora, ¿eh? Sí. Cristal también. Las luces. Están echando las luces. Ay, qué cosita más linda de mamá. Qué cosita más linda de mamá. Sí. Sí, mira. Ay, qué cosita más linda. Ay, qué cosita más linda de mamá. Dios. Ay, qué cosita más linda. Y llegó la anfitriona. De cerquita para que salude. Hola. Hola. Miren, se lavó los cabellos y todo. Está esperando. Vamos a preparar la mesa. ¿Eh? Sí. Preparamos la mesa. Mira, yo trajo una fila de cosas aquí. Mira. Mira. Cógele el peso a eso. Cógele el peso a eso. Mira. Cógele el peso. Dale así. ¿Qué? ¡Guau! No sé qué. No sé qué. Sí, sí. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Porque el huevo es... También. Sí. Sí. ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Miren quién llegó! ¡Miren quién llegó! ¡Saluda! ¡Qué rico! ¡Oh! No, it's for the wine ¡Suscríbete al canal! ¡Te vas a entrar! ¡Miren! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Can you add some more fries? ¡Quieres y vendrán! ¡Sé! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Dónde está mi tenia bajada! ¡Hop! 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 ¡Gracias! ¿Quieres un croco? ¿Quieres un croco? Sí. ¿Quieres un croco? ¿Quieres un croco? ¿Quieres un croco? ¿Quieres un croco? Tú al igual que yo seguramente quieres que aunque los años pasen pues nos sigamos viendo lindos, hermosos y como si estuviéramos acabados de nacer. Bueno, pues esta marca Aidevi me acaba de enviar unas vitaminas que según nos cuentan nos detienen el envejecimiento, nos blanquean la piel del rostro y nos hace sentir más jóvenes. Así que le agradezco a Aidevi por enviarme estas vitaminas y las estaremos probando. Gracias Juli Gracias Juli Gracias Juli todo lo que se hace con amor es rico si el que le hagas es traducional, necesitas para hacer éstos sonora, ¿quién le hagas laña? ¿quién se Sile, ¿quién lo hagas? o sea, ¿quién lo es? ¿quién lo es . ¿quién lo es. ¿quién y lo es, qué sé, qué sé Yo así como el pepino, hago el cultivo todo, la zanahoria, lo que más vive la col, la y la pinta y se ponen a la porrmésis, ya se han visto, voy a la porrmésis, voy a la porrmésis, ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, el verón estaba atacando Ok No Sete 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 Están en YouTube como eso Chedadaya Solo te vas a ver Los van a ver acabando en YouTube mira cómo se sienta como pasaste la noche cuenta 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 buena comida buenas conversaciones mucho amor buen día buena compañía y tú creíte bien bien ya ustedes la conocen bien ella está bien qué clase carona yo tengo pues nada mi gente linda y hermosa de este canal así nos vamos despidiendo en la noche de hoy la pasamos bien en familia conversamos hicimos cuentos y nada nos vemos en un próximo vídeo los quiero con todo todo mi corazón no 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 Gracias por ver el video.